El día de hoy les voy a enseñar a cómo poder tener el Control Magic en una pantalla la cual no lo posee de fábrica así que principalmente en la descripción de este vídeo les dejo un enlace directo para que descarguen la aplicación de LG ThinQ una vez que la hemos descargado vamos a darle en agregar dispositivo, te va a mandar un código en tu pantalla y ya nada más lo agregas una vez que se ha agregado aquí te van a salir todas las pantallas las cuales tienes asociadas con tu cuenta aclarado esto debes de tener la misma conexión wifi o el bluetooth lo detecta automáticamente se pueden dar cuenta que me lo marca activo cuando yo conecto o más bien entro a la aplicación de LG ThinQ una vez que está activa ya vamos a darle en el apartado de la pantalla a la cual queremos usar el Control Magic le vamos a dar apartado de donde dice mando a distancia, ver todo, se pueden dar cuenta que podemos manipular volumen mandarlo al menú principal, silenciar la pantalla, cambiar de canal, cambiar a un puerto como HDMI entre otros más y acá abajo encontramos un punto en blanco el cual tiene las dos flechas y vamos a poder estar moviendo aquí en el punto blanco o más bien en el cuadrito blanco que está para poder tener el Control Magic sin necesidad de comprarlo o tener un gasto extra para poder tenerlo físicamente así que pues en la propia aplicación lo puedes usar sin ningún problema y de igual manera tienes los comandos por voz como el asistente propio de LG aquí lo vamos a seleccionar y podemos hablar y ahorita se van a dar cuenta que al momento que yo lo voy a presionar la pantalla me va a reaccionar porque no va a detectar nada por obvia razón de que yo estoy usando el micrófono para la grabación no se reconoce la voz, vuelva a intentar si se dieron cuenta mi pantalla me lanzó la notificación del asistente de LG así que pues es una excelente opción aquí vamos a poder tener asistentes y lo mejor de esto que es el Control Magic exclusivo de la marca y bueno sin más que decir nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!